Y bueno, en principio las sesiones, como ya comentamos ayer, las vamos a hacer online y esta quizás es la única que va a ser en directo porque las otras probablemente incluso las grabemos para todos los grupos y las dejemos grabadas en la dirección que he pasado por el chat. Bien, pues como veis la asignatura esta es una asignatura de segundo curso que se da en el cuarto semestre de vuestra carrera, tiene seis créditos y es obligatoria. Y la impartimos en este año 2021, 2020-2021, los profesores Belén Cueto Martín y Andrés Fernández, que soy yo. Bueno, bien, los dos profesores pues realmente estamos encargados de la docencia que aparece aquí, del grupo A y B teórico yo y del grupo práctico 1R, 2R, 3R y 4R. Y de la parte del grupo C y del grupo práctico 5R y 4R, la profesora Belén Cueto Martín. Aunque en realidad los dos, todos los grupos y las prácticas, esto de una forma, tal y como queda reflejado en la transparencia, de una forma oficial es así, pero realmente llevamos toda la asignatura conjunta, todos los grupos teórico prácticos, los dos profesores. Y así nos es más fácil, pues por ejemplo, un profesor corrige todo, una parte de un juego o un tema determinado y el otro profesor otra parte y así creemos que es mucho más objetiva y mucho mejor el trabajo. Los emails para ponerse en contacto con nosotros son los que aparecen aquí arriba, que el mío es abcr.gr.es y nos podéis encontrar en el despacho 3.2. Y a la profesora Belén Cueto, su email es Belén Cueto y lo podéis encontrar en el despacho 3.10. Pero como estamos en esta situación de pandemia, pues con el COVID vamos a hacer esta tutoría y todo de forma online. Eso es lo que quería mostraros, que estas sesiones online de tutoría van a ser online por los problemas que tenemos. Si no, pues no habría ningún problema en hacerla en directo. Igualmente, si hay algún tipo de pregunta o algo después de clase o antes de clase, pues no hay ningún problema en que podamos atender. Pero bueno, esta es la situación que vivimos en estos años y aunque no estemos en, y aunque no sea horario de tutoría o no podáis tener una tutoría online en ese horario, nosotros nos adaptamos a más o menos los horarios en función de nuestro trabajo a unas horas que ya concentraríamos citas si necesitáis cualquier tipo de tutoría. El calendario que tenemos este año es el que se refleja aquí. Hemos empezado el 22 de febrero, tenemos una primera fiesta el próximo lunes, 1 de marzo, celebrando el día 28 de febrero, el día de Andalucía. Y luego tenemos la Semana Santa del 27 de marzo al 5 de abril. Luego en el mes de mayo no tenemos ninguna fiesta y en el mes de junio empezamos con el Corpus del 3 al 6 de abril, finalizando las clases el 9 de junio. Y el 22 de junio sería el día indicado para la evaluación única final, el día 1 de junio sería el día final para la entrega de actas de la evaluación ordinaria, el día 7 de junio sería la evaluación extraordinaria y el día 23 de junio la entrega final de las notas de la evaluación extraordinaria. Como veis son 15 semanas de trabajo en este semestre. Bien, el horario tal y como lo tenemos está de diferentes colores en los diferentes grupos. Tenemos como el grupo 3R y 4R pertenecen a la teórica B, el grupo 1R y 2R la teórica A y los grupos 5R y 6R a la teórica C. Pero bueno, todas van a estar centralizadas en la sesión que estamos realizando ahora mismo, que se grabará y se pondrá a los demás, se pondrá para todos abierta en la página web de Apoyo al Curso de Juegos con Motores. Bien, como veis son 3 horas a la semana y esas 3 horas a la semana son una hora teórica más 2 prácticas. Todos los grupos tienen más o menos el mismo horario, por ejemplo el grupo 3 de 8 a 9, lunes y miércoles, el grupo 1R de 9 a 10, lunes y miércoles, el grupo 2R igual de día 11, lunes y miércoles, en el pabellón Toño Santo. Y el grupo 4R sí cambia un poco y el lunes de 2 a 3 y el miércoles de 3 a 4 en el pabellón Toño Santo. El grupo 6 también cambia horario con el grupo 4 y entonces empieza de 3 a 4 en el pabellón Toño Santo y de 2 a 3 en el pabellón Toño Santo el miércoles. Y sin embargo el grupo 5R sigue del mismo horario que sería el lunes y miércoles de 4 a 5 de la tarde. Las teóricas del lunes grupo C y del miércoles grupo B estarán grabadas y las pondremos online. Como veis son 3 horas a la semana en las que hay una hora teórica y dos prácticas. ¿De acuerdo? Vale. ¿Esto qué significa? Pues mira, si esto lo vemos y lo tratamos en función de los créditos ECTS voy a hacer un pequeño resumen en el que vemos que un crédito ECTS son 25 horas de trabajo del estudiante, una parte presencial y la otra no presencial. Esos 6 créditos ECTS son 150 horas de trabajo del estudiante en las que se cuentan tanto las partes presenciales como las no presenciales. Si cogemos una semana cualquiera como aquí he cogido la semana del 15 al 21 de marzo, vemos como una semana tiene una hora teórica más dos horas prácticas. En total serían tres horas presenciales. En total serían tres horas presenciales. Así, en el semestre total que tenemos, vemos como ese semestre tiene 15 semanas, porque quitamos de medio la semana santa y una parte de efectivo, en donde quedarían tres horas presenciales más 45 horas presenciales en total. Esas tres horas a la semana corresponderían a 45 horas presenciales. Entonces, 15 semanas, por tres horas presenciales, 45 horas presenciales. Y ahora, eso significa que si nosotros en teoría tenemos 15 semanas y hay algunos días de fiesta que coinciden, como la próxima semana tenemos el día de Andalucía, que al final se quedan aproximadamente unas 12 horas de teoría, unas 12 sesiones de teoría. Y en la práctica tenemos unas 15 semanas menos las fiestas que aproximadamente se quedan en 25 horas de práctica. Al final eso serían unas 37 horas presenciales. Como el trabajo del alumno tendría que ser unas 150 horas de trabajo del alumno menos las presenciales, en este caso unas 37 horas presenciales, vemos que se queda en unas 100 horas de trabajo no presencial. Es que esto si lo dividimos por las 15 semanas se nos queda a que los estudiantes tienen que realizar un trabajo de 7,5 horas semanales no presenciales. O sea, fuera de la hora de clase tenéis que dedicarle a la asignatura 7,5 horas a la semana. Espero que quede claro porque es bastante interesante que conozcáis este detalle. Bien, para entrar dentro de la asignatura os hemos pasado un formulario y ese formulario es para que nos deis vuestros datos iniciales y así proporcionaros unos códigos y avatar para poder realizar una disociación de datos en los formularios que os vamos a pasar durante el curso. Y así poder utilizarlos tanto para la evaluación de la asignatura como para investigación y mejorar los contenidos de la asignatura. Para todo esto es necesario que dispongáis de vuestro gmail de go.ugr.es. Hoy he visto que hay algunos estudiantes en clase que han entrado dentro de la sesión y he tenido que admitirlos. Es porque no han entrado con go.ugr.es. Es mucho mejor que utilicéis el go.ugr.es. Bien. ¿En qué consiste la disociación de datos? La disociación de datos significa que si tenemos aquí a dos estudiantes, por ejemplo, Ana y Juan, que están identificados, los codificamos. O sea, le asignamos a cada estudiante un código, un avatar y un email. Ese código y avatar y email es para luego poder, se lo asignamos de una forma automatizada, pero es para luego poder tenerlos codificados y ver sus datos sin saber quiénes son las personas a las que corresponden esos datos. Están codificados. Así, en la asignatura, pues, cuando vayan a realizar un formulario, tendrían que poner su email, código y avatar. Y en el caso de que también pasáramos formularios de investigación para ayudar a algún compañero a hacer algún TFG o TFM, o para cuestiones de la asignatura, esos mismos datos, esos mismos formularios podrían servir, ya que los hacemos de forma codificada. Así, esa comprobación del código avatar y el email se haría de forma automatizada, pudiendo ir estos datos totalmente codificados como datos de investigación a un análisis de datos para luego tener unos posteriores resultados de los que sacaríamos información para mejorar cosas de la asignatura, o podrían ser para investigación, para algún TFM o para algún TFG. Igualmente, cuando se está tratando en la asignatura con estos formularios, habría una parte que estaría directamente relacionada con la evaluación y estarían los sujetos totalmente identificados y, pues, le pondríamos a cada estudiante un conocimiento de resultados e identificándolo claramente o poniéndole la nota, etc. En el caso de que algunos datos no quisiéramos que apareciesen identificados, pues, igualmente pueden aparecer codificados, habría una evaluación de esos datos y podría darse un conocimiento de resultados codificados de tal forma que en la página web que os he pasado anteriormente, pues, pues, estamos dando un conocimiento de resultados a todos los estudiantes, se podría realizar, como hemos hecho en años anteriores, un conocimiento de resultados codificados de tal forma que veis el código al que pertenece el código, con un código que pertenece a un sujeto y al lado puede estar una evaluación de algún trabajo o una evaluación de si ha realizado o no ha realizado los formularios o trabajos mandados. Bien. Dentro del procedimiento de concreción curricular, la asignatura ésta proviene de unas materias que se perfilan en el proyecto TUNIN europeo y se concretan en el grado de ciencias de la actividad física y el deporte en el libro Blanco de la ANECA. Ese grado a nivel nacional se concreta en el grado de ciencias de la actividad física y el deporte a nivel local, dentro de la Universidad de Granada. Y dentro de eso están las competencias de la materia y los objetivos didácticos que son los que se concretan en la guía didáctica de juegos motores. Bien. ¿Cuáles son esas competencias profesionales comunes que están en la guía didáctica? Bueno, ¿qué pretendemos desarrollar a través de esta asignatura? Pues bueno, las competencias profesionales comunes al título son aplicar principios fisiológicos, biomecánicos, comportamental y social a los diferentes campos de la actividad física y deportiva, promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte entre las diferentes poblaciones, planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles, seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad, identificar los riesgos que se derivan para la salud y la práctica de actividad física inadecuada, planificar, desarrollar y evaluar la relación, la realización de programas de entrenamiento y actividades físico-deportivas, aplicar principios generales y específicos de la observación sistemática de la técnica, estrategia y táctica de los distintos deportes. ¿Cuáles serían las competencias específicas e instrumentales? Pues comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte, lengua inglesa y otras de presencia científica significativa, aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación, las llamadas TIC en el ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte, desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones de resolución de problemas y para el aprendizaje autónomo, desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional, conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional y dentro del ámbito educativo, las competencias profesionales serían diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativo a la actividad física y el deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas, promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte entre la población escolar y dentro de las competencias profesionales específicas dentro del ámbito deportivo, serían planificar y desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles, aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales durante la dirección del entrenamiento deportivo, evaluar la condición física y prescribir ejercicio físico orientado a la mejora del rendimiento deportivo, las competencias profesionales específicas dentro de la actividad física y salud serían evaluar la condición física y prescribir ejercicio físico orientado a la salud, promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte entre la población adulta, mayores y discapacitadas, identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas entre la población que realiza actividad física orientada a la salud y dentro del ámbito de la gestión de recreación deportiva, planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas recreativas, evaluar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas, seleccionar y saber utilizar el material de equipamiento deportivo adecuado para cada actividad físico-deportivo recreativa. Todas esas competencias las hemos recogido dentro de la aplicación de los contenidos que tenemos y hemos elegido para la guía didáctica de esta asignatura y los descriptores del plan de estudio son teoría del juego y del juego motor, análisis y diseño de los juegos motores, aplicaciones didácticas de los juegos motores, evolución de los juegos motores, nuevas tendencias en el juego motor. Estos descriptores se concretan en diferentes bloques temáticos con diferentes temas. Un bloque 1, teoría del juego y del juego motor, donde está el tema 1, concepto de juego y juego motor, donde exponemos la justificación, los objetivos, introducción al juego y al juego motor, el juego y el juego motor a través de la historia, el concepto tradicional de juego y nuevos significados, concepto de juego motor, actualización del concepto de juego motor, objetivos y contenidos y las referencias correspondientes al tema. En el bloque 2 corresponde el análisis y diseño de los juegos motores, la lógica del juego motor con su justificación y objetivos, la introducción a la lógica del juego motor, la lógica interna del juego motor, la lógica externa del juego motor, cómo era la ficha tradicional de juegos motores y su actualización con la ACTIC y la referencia correspondiente al tema. Y en el tema 3 tenemos el diseño de juegos motores, su justificación, objetivos, introducción al diseño de juegos motores, origen y creación de la idea del juego motor, concepto de diseño, mecanismo y dinámica en los juegos motores, diseño de juegos motores, mecanismo y dinámica de los juegos motores, actualización de diseño, mecanismo y dinámica y las referencias correspondientes al tema. En el tema 4 está la evaluación y análisis de los juegos motores con la justificación, objetivos, introducción a la evaluación y análisis de los juegos motores, la métrica, evaluación y análisis de los juegos motores en función de objetivos, motores, objetivos de consecución, objetivos meta, otros objetivos, contenidos motores, otros contenidos, planificación y presentación, diseño y mecanismo, implementación dinámica y desarrollo, resultados, experiencias de los jugadores del juego motor, perfiles de jugadores, actualizaciones en la evaluación y el análisis de los juegos motores y la referencia del tema. En el bloque 3 ya vemos las aplicaciones didácticas de los juegos motores con el juego motor y su didáctica, justificación, objetivos, el punto 1, la introducción a la didáctica de los juegos motores, información y presentación de juegos motores, como es el póster, los gráficos, secuencia de gráficos, simbología, las redes sociales aplicadas a los juegos motores, etcétera, contextualización y organización del juego motor en función del diseño y dinámica de jugadores, como vamos desde el mecanismo a la dinámica en los juegos motores, la narrativa en el juego motor, la realimentación y continuidad de acciones, retroalimentación e información del desarrollo en el juego motor, problemas y soluciones en la dinámica del juego motor, el juego motor como medio para fomentar la actividad física, los descansos activos, actualizaciones en la didáctica del juego motor, aprendizaje expansivo y las referencias. En el bloque 4 vemos la evolución de los juegos motores, los juegos motores tradicionales, su justificación y objetivos, introducción a los juegos motores tradicionales, la viabilidad de los juegos motores tradicionales hoy, adaptación y actualización de los juegos motores tradicionales y su referencia del tema. En el tema 7, clasificaciones y calificaciones de los juegos motores, su justificación, los objetivos, introducción a las clasificaciones y calificaciones de los juegos motores, clasificaciones y calificaciones tradicionales de los juegos motores, clasificaciones de juegos motores en función de algunas características, calificaciones de los juegos motores en función de otras características, criterios para establecer clasificaciones y calificaciones de juegos motores, nuevos tipos de calificación y clasificaciones y las referencias del tema. En la unidad 5 vemos las nuevas tendencias en el juego motor y cuáles son, en el tema 8, las aplicaciones prácticas de los juegos motores, su justificación y objetivos, estilos de los juegos motores, cuál es el concepto de ludificación, la relación con la teoría de juegos, qué son juegos serios, qué es la gamificación y qué es la bonificación. Pautas básicas para la ludificación, la gamificación y la utilización de juegos serios. Los juegos motores en la enseñanza arreglada, los juegos motores, jugadas, herramientas y los sistemas de actividad en el juego motor. La relación del juego motor y el cerebro y la actualización en las tendencias del juego motor y las referencias del tema. Bien, esos son los temas y la secuenciación de las sesiones teóricas de una forma totalmente aproximada, tal y como vemos en la transparencia, donde al principio emparecemos con la presentación. El orden de los temas, empezando por el tema 1, sino para que podamos ir desarrollando la parte práctica, empezamos por el tema 2, la lógica de los juegos motores, seguimos con el tema 3, el diseño de juegos motores, pasamos al tema 5, juegos motores y su didáctica, el tema 4, la evaluación y análisis de los juegos motores, el tema 6, los juegos motores tradicionales, el tema 8, las aplicaciones prácticas de los juegos motores y finalmente damos el tema 1, la teoría y conceptos del juego motor y finalmente la clasificación y calificación de los juegos motores. Esa sería la secuenciación aproximada, puede haber pequeñas evaluaciones en función de la semana santa y cómo vayan desarrollándose las sesiones. En los contenidos por temas, en la parte práctica tenemos un bloque 1 en el que vamos a ver la familiarización con el entorno y contexto del juego, el papel del profesor y el juego motor como medio fundamental en la sesión de educación física o el entrenamiento, los juegos motores tradicionales, los juegos motores para los días de lluvia, en el bloque 2, los juegos motores en función del objetivo, del material u organización o determinadas clasificaciones y los juegos motores para el desarrollo de habilidades y cualidades físicas. En el bloque 3, cuáles son los juegos motores de culminación y los juegos motores de sesiones especiales, temáticas o puntuales y cómo realizar la evaluación a través de los juegos motores. Este año hemos preparado una sesión especial de esta que espero que os guste. En el bloque 4, evaluación inicial de los juegos motores con desafíos o retos y la evaluación final de los juegos motores con desafíos o retos. Esto está relacionado sobre todo con los juegos malabares. ¿Prácticas de laboratorio? Pues habrá algunas sesiones que tengan alguna relación con prácticas de laboratorio en las cuales hacemos como el juego motor lo relacionamos con las capacidades y habilidades perceptivas y espaciales o características antropométricas o de condición física o características psicosociales o otros aspectos afines. ¿Cómo va a ser la secuenciación de las sesiones prácticas? Pues bueno, tendremos una sesión de presentación que ya la vimos ayer, unas sesiones de familiarización, habrá una evaluación inicial de malabares, algunas sesiones de laboratorio, otras sesiones en función de la actividad física de los juegos motores en los días de lluvia como es el papel del profesor y luego tendremos unas sesiones de exposición de juegos motores tradicionales además de algunas sesiones sobre la evaluación de los juegos motores como ya hemos dicho anteriormente y luego algunas sesiones voluntarias de los primeros que vayan a exponer y luego habrá otras sesiones que ya serán obligatorias de los que van a seguir exponiendo y una evaluación final y si da tiempo una sesión de culminación o eso ya veremos cómo acabaremos las sesiones. Sí he dicho que este año para las sesiones, para la exposición de los juegos motores será en grupos prácticos y queremos concretar que esos grupos prácticos será para algunos de los proyectos o trabajos que se van a realizar en la asignatura. Esta asignatura la hemos intentado hacer la más práctica posible de tal forma que el aprendizaje esté basado en proyectos y esos proyectos o trabajos en los que se basa la asignatura son tres. Uno, la propuesta de unos retos de juegos malabares en los cuales se sigue un aprendizaje y entrenamiento con un pequeño mecanismo incluido de gamificación y un juego motor tradicional en el que hay que hacer un diseño del juego motor tradicional, una adaptación y exposición de este juego motor tradicional y luego igualmente un trabajo del juego motor 1, un trabajo principal, aplicación de todo lo aprendido durante estas sesiones en el que hagamos un diseño, una exposición y una evaluación de mi primer juego o mi primer juego motor. Y todo esto va a tener un seguimiento del proceso a través de formularios y a través de una especie de porforio o carpeta compartida que vamos a tener con vosotros. Los trabajos principales en los juegos motores van a tener aproximadamente esta secuenciación. Primero el juego motor tradicional donde tendréis que poneros por grupo y hacer una búsqueda y elección del juego, prepararéis este trabajo y habrá una exposición. Igualmente en los juegos malabares habrá una evaluación inicial, un seguimiento del entrenamiento y una evaluación final. En el juego, mi primer juego motor, igualmente empezaremos después del juego motor tradicional, aunque ya casi antes de la exposición empezaremos con la búsqueda y elección del juego motor o habrá una preparación y entrega y una exposición y análisis de ese juego motor que se solapan un poco porque mientras algunos se estén preparando todavía el juego ya tendríamos que realizar las exposiciones de los juegos motores. Y luego finalmente durante todo el curso va a haber unos datos que vamos a ir evaluando a través de de Drive donde habrá una asistencia y seguimiento de vuestros de vuestros trabajos y lo seguiremos a través de la plataforma de Google Drive y los formularios que os vamos a mandar. ¿Cómo es la evaluación? Pues la evaluación aproximadamente en porcentajes es tal y como la veis aquí indicada. ¿De acuerdo? Entonces donde hay un 10% para el juego motor tradicional, un 40% para el juego motor 1, un 30% para los juegos malabares, un 10% para el seguimiento del proceso y otro 10% para los juegos motores, perdón, para el análisis de los juegos motores. De una forma muchísimo más específica podéis ver aquí cómo serían todos los porcentajes que vamos aplicando en cada una de las partes. Eso os dejo esta transparencia para que la veáis muchísimo más tranquilo porque no me voy a poner a explicar cada uno de los porcentajes en cada una de las partes pero quiero que veáis la interrelación de todos los procesos con esta transparencia. Y igualmente de forma gráfica se podría ver cómo es el porcentaje de los trabajos y los determinados porcentajes en cada una de sus partes. Hay una parte que es la parte teórica que le íbamos a hacer con una intervención didáctica tipo clase al revés o flip el scarrum pero debido a la incidencia del virus pues no hemos podido hacerlo porque nuestra idea era antes de clase daros un formulario de evaluación inicial en la cual hubiese un material en la plataforma y con un formulario de asimilación con el tema que íbamos a exponer para ver de dónde vaya qué es lo que vosotros habíais asimilado con el material que os proporcionábamos y en clase pues daros un gráfico de conocimiento de resultados de cómo habría sido cómo ha sido vuestra asimilación de contenido y en clase hacer unas prácticas o preguntas sobre dificultades del tema y explicar aquellas cosas que no estuviesen tan claras realizando una formulación y comprensión del tema pero debido al COVID pues las clases van a ser online y van a tener un poco de va a ser un poco diferente entonces no vamos a poder hacer esas clases tan interactivas como quisiéramos debido a a la interferencia en el horario con los grupos C y B bueno ahora voy a explicar un poco lo de la carpeta compartida lo de la carpeta compartida os voy a compartir básicamente una carpeta con estos documentos aquí por ejemplo se ven dos carpetas y luego los documentos que son ocho documentos tipo Google Doc más uno dos tres cuatro cinco seis documentos de presentaciones lo vamos a ir viendo esto más detenidamente y luego también uno de una hoja de cálculo pero en principio antes de meternos a explicar todo esto que ya lo veremos otro día si os voy a explicar cómo nos metemos en este en este Google Drive de dónde viene etcétera etcétera vale os lo voy a decir paso a paso para que no haya ningún problema bien si os digo antes de empezar eso que lo importante de esta carpeta compartida es que podemos ver la evolución del desarrollo de vuestro trabajo analizándolo porque vemos la actividad que se ha realizado en él en cada carpeta determinada y luego esa evaluación del proceso vemos cómo hay algunos estudiantes que están totalmente inactivos algunos algunos que han sido activos y otros que a lo mejor han sido muchos activos son ejemplos de trabajo de la actividad que es lo que aparece que es lo que aparece en la parte derecha esta pero de otros de otros archivos he puesto un ejemplo para que lo viera ahí un poco ¿de acuerdo? bien ahora os voy a decir cómo entrar en Google Drive y cómo encontrar la carpeta aunque todavía no os la he compartido pues lo primero que os voy a decir es cómo identificarlo en el navegador para acceder a la carpeta compartida tenéis que poner en el navegador go.ugr.es si os dais cuenta aquí a la derecha en este cuadro no aparece ninguna identificación de sujeto entonces en la siguiente transparencia vemos como si damos a go.ugr.es le damos a enter nos aparece esta pantalla en la cual tenemos que darle a entrar para identificarnos con nuestro gmail de go.ugr.es aquí que lo tendremos que haber solicitado previamente aquí aparece aquí pongo yo el go.ugr.es que tengo pongo además la clave de acceso y le doy a login de esta forma ya entro y estoy logueado como vemos aquí abajo mi nombre aparece que estoy conectado con mi nombre etc. y con mi dirección de email si le doy a uno de los diferentes iconos que aparece que es el de drive vemos como accedemos a google drive el google drive en el que está aquí como vemos en la parte superior derecha estoy logueado estoy identificado en el en el navegador con ese gmail y así en el gmail de go.ugr.es y vemos como en mi unidad está esta carpeta bueno una carpeta que yo tenía previamente pero cuando yo os comparta un archivo que está en mi unidad cuando yo os comparta la carpeta que voy a compartiros os llegará a un os llegará al email al email de gmail.ugr que lo podéis ver a través de si le hacéis click en los puntos de arriba a la derecha le dais a gmail y os aparecerá un email este email que aparecerá Andrés Fernández tal invitación para colaborar bien en ese email os indicará que tenéis un archivo para que os han compartido y entonces le dais a abrir al abrirlo ese archivo accedéis a drive al drive que tenéis con ese archivo pero ese archivo aparece en compartido conmigo no aparece dentro de vuestra unidad de google drive sino en compartido conmigo seguid loggeados y como veis aquí en la parte superior la carpeta es gr barra 1 aquí 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 y es compartido conmigo a vosotros en vez de 1 aquí 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 aparecerá 1 0 0 1 lo que sea un número entre el entre el 1 y el 200 y algo ¿vale? entonces luego todos estos archivos que hay dentro tendréis que cambiar la x aquí aquí por vuestro código correspondiente que en breve se os proporcionará bien entonces si vosotros para que podáis trabajar correctamente ya encontráis en vuestra unidad cuando le dais a google drive y no tengáis que ir a carpeta compartida para tener esa carpeta dentro de vuestra unidad lo que tenéis que hacer es primero ir a compartido conmigo os ponéis dentro de la carpeta gr barra 1 aquí aquí el número que os corresponda y veis como si le dais a si os ponéis encima si lo seleccionáis esa carpeta os aparece un un bocadillo en el que dice añade un acceso directo a drive para abrir este archivo donde lo necesiten vale pues entonces lo que vamos a hacer es abrir ese hacer ese acceso directo para hacer ese acceso directo lo que hacemos es señalarlo le damos a aceptar y al aceptar en ese globito de color azul le damos a aceptar y vemos como aparece que podemos ya llevarlo a mi unidad bien pues si además de llevarlo a mi unidad pulsamos ahí en mi unidad y para que no hagáis lío y como voy a poneros varias carpetas además de ponerlo dentro de mi unidad vamos a crear una carpeta nueva entonces esa carpeta nueva abajo a la izquierda en el en el interfaz que nos aparece en el cuadro de diálogo hacemos clic y entonces nos aparecerá como crear una carpeta nueva lo tenemos señalado el 1xx le hemos dado a crear acceso directo ahora le damos a crear esa carpeta y ponemos un nombre que yo vaya o pongo como ejemplo que pongáis juegos barra motores barra 21 porque estamos en el año 2021 pero podéis poner lo que queráis jn21 algo que sea referencia entonces hay en esa carpeta dentro de esa carpeta aparecerá el acceso directo a los archivos compartidos a la carpeta compartida que la tendréis compartido conmigo pero podéis acceder a ella desde vuestra unidad entonces le dais añadir acceso directo que es lo siguiente que aparecerá y ya tenéis dentro de la carpeta dentro de vuestra unidad juegos motores 21 y dentro de esa carpeta si hacéis clic estará la carpeta de uno aquí aquí el acceso viene por esta flechita que esa flechita significa el acceso directo voy a ir para atrás para que veáis que juegos motores es una carpeta que vosotros habéis creado juegos motores 21 y lo siguiente es el acceso directo por eso viene con esa flechita bien si hacemos clic en esa flechita veremos que nos aparecen los archivos y aquí dice que está dentro de compartido conmigo no en la unidad pero es igual aunque ponga compartido conmigo habéis accedido desde el acceso directo y estáis dentro de vuestra unidad trabajando y los podéis encontrar dentro de vuestra unidad todos los archivos que compartamos ¿de acuerdo? bien eso es todo esto que si queréis os hago el ejemplo directamente de todo este proceso para que lo veáis accediendo desde un navegador bien entonces lo voy a hacer perdón Andrés sí buenos días esto ¿cuándo tenemos que hacerlo? todavía no tenéis el archivo cuando yo sí que lo que has dicho antes que está todavía como oculto ¿no? no todavía no es que sea oculto todavía no lo he compartido cuando lo comparta porque es que tengo que tener la lista de todos o casi todos los estudiantes para poder asignar a los códigos ¿de acuerdo? pero eso si no es hoy mañana el jueves en estos días lo vais a tener ¿de acuerdo? lo avisaré a través del chat a través del whatsapp de los delegados para que lo comuniquen ¿de acuerdo? y si no toda la información mucha información de esta también la iremos poniendo alguna en Prado pero sobre todo aunque esté en Prado también la iremos poniendo en en el enlace que os estoy poniendo ahí en esa página web que es de apoyo a la asignatura ¿vale? entonces os voy a decir cómo cómo vamos a hacer esto yo lo que he dicho antes que voy directamente al navegador en este caso el navegador no me acuerdo cómo se llama este navegador es Microsoft Edge pero vaya voy pongo go.ugr.es al darle go.ugr.es voy a la al interfaz de acceso a la Google G Suite de UGR le doy a entrar pongo mi mi correo de go.ugr.es pongo mi clave de go.ugr.es y entro estos pasos son los mismos que he grabado anteriormente vaya que he expuesto en la presentación entonces aquí entramos y vemos como tenemos diferentes aplicaciones podríamos entrar al calendario crear una sesión a nuestro correo directamente pero vamos a ir a Google Drive a nuestro Google Drive de nuestro correo de go.ugr.es aquí vemos cómo he borrado anteriormente la carpeta solamente lo he hecho para ese ejemplo y ahora la voy a hacer de nuevo yo ya he compartido con este con este otro que aquí lo tengo que ya está identificado he compartido una carpeta y la tengo aquí voy y veo que tengo esta carpeta esta carpeta como veis no tiene flechita ¿por qué? porque está dentro de compartido conmigo pero lo que quiero crear es un acceso directo para que esté dentro de mi Drive aunque sea un acceso que pueda acceder desde un acceso directo a la carpeta de compartido pero desde mi unidad de Drive entonces ¿qué es lo que hago? pues la señalo y podría darle al botón alternativo y poner acceso directo también directamente como he hecho antes aquí darle a añadir acceso directo a Drive las dos son válidas ¿de acuerdo? le doy a añadir acceso directo a Drive le digo que lo ponga en mi unidad busco el sitio pues aquí lo voy a poner y le digo lo de crear una carpeta ¿por qué? pues para como voy a compartir otras carpetas las de trabajo en grupo pues a esta le pongo juegos motores juegos motores motores 21 por ejemplo entonces la creo la carpeta y además me dice que si quiero ese acceso directo que iba a crear de esto lo vaya a poner dentro de la carpeta le digo que sí añadir el acceso directo y entonces si yo ahora voy a mi unidad veo que ya tengo la carpeta de juegos motores con el acceso directo por eso viene esta flechita y aquí dice que esto está dentro de mi unidad porque está dentro de la carpeta de juegos motores juegos motores y está dentro de mi unidad por eso sería fácil encontrarla siempre si yo entro identificado a mi GoUGR y voy aquí le doy a Drive entraría en mi unidad y estaría juegos motores no tengo que ir a compartirlo conmigo le doy aquí y puedo ver todos los archivos y lo que os he comentado anteriormente las aquí aquí a estas que os aparecen las tenéis que cambiar por el código que se os asigne ¿de acuerdo? y porque hay que tenerlo en mi unidad ¿es por alguna especie? para que no se te pierda la experiencia de los estudiantes que me dicen he perdido mi este no sé de dónde lo tengo si tú lo tienes estructurado en tu unidad es mejor que utilizarlo en compartido contigo ¿de acuerdo? vale gracias bien entonces ahora vamos a seguir con la presentación vamos a seguir con la presentación la parte que teníamos del powerpoint y es para que vieseis cómo de forma cómo se puede hacer todo este proceso ¿vale? y así lo tenéis grabado bien pues ahora os voy a poner un ejemplo de rúbrica aquí por ejemplo sería el ejemplo de rúbrica en el que vemos como el código del estudiante y lo vamos poniendo diferentes anotaciones según según la nota que se merece por su evaluación aquí aparecen los diferentes niveles de logro etcétera etcétera eso es como lo tendríamos nosotros en la hoja de cálculo en la que vamos a evaluar en función de las competencias los niveles de logro de esas competencias etcétera pero como veríais vosotros la rúbrica la rúbrica vosotros la veríais de una forma similar a esta en la cual a cada ítem pues se le ponen diferentes números que puede ser por ejemplo cuatro ítem cero dos con cinco siete con cinco diez o otro puede ser cero dos cuatro pero básicamente muy bueno bueno regular y muy mal en otros casos lo hemos evaluado con otras cosas como por ejemplo cero tres con treinta y tres seis con sesenta y seis y diez pero vaya básicamente serían cuatro o cinco ítem para la evaluación entonces vamos evaluando y poniendo el diferente ítem como es aquí pues directamente pone pues este se merece tal nota otra y según lo que sea pues en función de la rúbrica que esta rúbrica os la pasa a vosotros y también os valen de seguimiento para ver cómo tenéis que hacer el trabajo y también de auto evaluación igualmente solamente ya estamos acabando deciros que como resumen es importante que tengáis el correo de gogr.es para poder trabajar y que sepáis trabajar dentro de google drive en el portfolio este que os vamos a proporcionar es fundamental que trabajéis y se trabaje exactamente igual que el google en office pero trabajáis online no se pierde nada y se puede compartir esos archivos de una forma muy sencilla algo que sé que quería recordaros es que tenéis que tener lo antes posible tres pelotas de front tennis no hace falta que las lleveis a clase todavía cuando os diga que las lleveis a clase ya os lo diré pero es fundamental que las tengáis lo antes posible de acuerdo las pedís a través de amazon o de forma digital o donde sea pero que las pidáis para tenerlo lo antes posible que empecemos el entrenamiento lo antes posible para así poder acabarlo lo antes posible otra cosa curiosa que iba a decir que tanto por la colaboración como por hacer cosas en clase que veamos positivas pues habrá un premio en la nota que puede ser pudiera llegar hasta un 30% de vuestra nota o sea por cosas positivas un premio pero también quiero que lo veáis de otra forma un premio premio no penalizaciones negativas por hacer cosas que no se deben de realizar en clase ejemplo pues destrozar material o provocar peleas o cosas así o otro tipo de acciones que a todas luces sean punibles ¿de acuerdo? eso lo quiero remarcar que sería un porcentaje de multiplicación después de la nota que obtenga finalmente y otro de los casos que puede llegar a este tipo de problemas es lo de la copia o plagio por favor no copiéis ni juegos de otro año etcétera si podéis utilizarlo y referenciarlo pero no copiar y pegar ¿por qué? pues porque si os copiáis os tendréis una nota de cero ¿de acuerdo? y luego algunas recomendaciones pero profesor una pregunta es que muchas veces a lo mejor nos queremos inventar un juego pero a lo mejor hay algunos compañeros del año pasado o de otros años que lo han cogido mira perdona un momento perdona un momento es que el que tú un juego que conoce todo el mundo que es policía y ladrones lo escribas con tus propias palabras te aseguro que es imposible que coincida con las palabras de otra persona y no te estoy diciendo no entonces tú yo lo que quiero al revés yo lo que quiero es que tú si tienes al de un compañero que lo hizo el año pasado lo cojas lo referencias lo cites lo mejores pero en ningún momento lo copie y pegue ni una letra vale 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 lo he entendido lo referencias pero yo creo que lo que quiero la evolución del conocimiento solamente se realiza a través de conocer lo existente citarlo y mejorarlo de acuerdo pero en ningún momento el copiar y pegar y entonces eso hay una cosa que se llama turniting que te lo demuestra fácilmente de acuerdo entonces eso es que no tiene no tiene vuelta de hoja bien André sí una preguntilla y si tienes una carpeta de juegos porque tienes material que te han dado pero no no lo tienes referenciado es decir no sabes de dónde sale o de qué autor es pues lo buscas lo buscas todo tiene todo tiene eso te voy a decir esta es la pregunta del alficherito de juegos mira en el enlace que os he pasado hay una cosa que pone enlace a muchos juegos ahí tienes 300 juegos o 600 juegos ya tienes ahí donde citar mira míralo en el chat he puesto una cosa que pone juegos lo vamos a ver lo vamos a ver un momento para que para que lo veas fácilmente mira tienes en aquí en esta página enlaces pues mira aquí pone recopilaciones de juegos motores ahí tienes todo esto son juegos motores muchísimos ahí tienes para referenciarlos todo esto vale si hay alguno que no encuentres pues tú me lo dices que lo buscamos y sé esta pregunta porque es reiterativa que es la pregunta de los aquí también hay también enlaces a otras páginas que hayamos visto por eso os lo he enseñado esto es lo de mi fichero de juegos motores de o de juegos cuando yo estaba entafado cuando yo estaba en el instituto vale esos juegos tú los has recopilado de clase pues yo lo que quiero es que tú cites las fuentes originales tú ahí entre comillas lo has copiado no es que lo hayas copiado sino que has cogido textos sin haberlo referenciado está mal hecho entonces lo que debes de hacerlo es referenciarlo a pie y de todas formas eso que eso que me estás diciendo se soluciona muy rápido porque hay otra cuestión nosotros no vamos a hacer una fichita típica tradicional de juegos sino que nosotros vamos a hacer una cosa muy 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 diferente no tiene nada que ver y entonces como no tiene nada que ver va a tener poco va a haber poco que copiar de otras fichas de juegos alguna parte de la descripción pero mínima y todo eso tienes que ponerlo con tus palabras vale muchas gracias bien entonces ya para ir finalizando el para ir finalizando era lo de lo de la copia eso si os digo como cosa fundamental para que podáis seguir el trabajo todos los años un problema es que yo no he utilizado ratón un ratón es una cosa muy barata y debes de utilizar un ordenador portátil o un ordenador normal da igual con ratón el ordenador portátil por si algún día podríais traer la clase o lo que sea para todos erasmo y no erasmo es importante el uso adecuado del idioma castellano o español para la preposición y exposición de los trabajos y todas las comunicaciones en general luego los emails por favor la comunicación hacerla a través de nuestro email que hemos indicado anteriormente y siempre poner vuestro nombre vuestro grupo teórico práctico y el código porque así es más fácil hacer en algunos casos pero por favor poner vuestro nombre identificaros que es que muchos decís tengo tal problema y no decís ni quién eres entonces es difícil acceder a vosotros para la toda la que ya he recibido varios emails diciendo que están lesionados que tienen una operación que tienen tal para cualquier tipo de cosas de esas en cuanto tengamos ya los códigos os vamos a mandar un formulario para que ahí subáis todas las justificaciones etcétera de los problemas que vayan surgiendo por los cuales no podéis asistir a clase eso no quiere decir que las tengáis esa falta justificada es que nosotros tenemos esa justificación y veremos si en ese caso es pertinente o no el el tenerla el el tenerla en cuenta y si hay cualquier duda pregunta este es el momento tiene un par de preguntas en el chat ¿eh? tiene un par de preguntas en el chat ah vale entonces hay varias preguntas en el chat espérate las preguntas del chat a ver que lo vea aquí espérate un segundo que es que ya me he ido espérate ¿eh? que te envía en el compartido la presentación por si puede con ella ah vale vale ahora mismo entonces hola profesor soy estudiante de AMO estoy en el grupo teórico esas son las preguntas ¿no? teórica ¿puedes saber a qué grupo de práctica voy 1R o 2R pues lo veré te asignaré uno de ellos en función de cuál de ellos tenga posibilidad de tener más estudiantes aunque están muy llenos el 1R y el 2R no lo sé y luego Eva María Martínez ¿el enlace para las clases teóricas siempre va a ser el mismo? no no probablemente es que como ya he dicho incluso no las vamos a grabar en directo pero a lo mejor las grabamos en directo ¿eh? no lo sé irá cambiando y todas las grabaciones las iremos todas las enlaces de las grabaciones las iremos pasando al grupo de chat de los delegados y además luego quedarán grabadas en la página web que he puesto anteriormente para que podáis acceder a ellas eh gracias ahora Javier Rivero ¿no? Javier Rivero ¿cuántas pelotas son recomendadas? tres con tres es suficiente si compráis las pelotas entre varios no hay ningún problema porque en que las cambiéis los colores y cosas así ¿no? lo digo porque puede ser más divertido y y si cuanto antes las tengáis mejor por cierto me podéis hacer también la pregunta de forma oral otra pregunta que queda aquí graduada es si puede pasarme entonces el enlace al grupo de whatsapp por favor para poder estar al tanto de la información no Eva Eva María el grupo de whatsapp lo tenemos los profesores con los delegados los estudiantes tienen otro grupo de whatsapp que es diferente ¿sí? profesor usted me refiero a los compañeros que si pueden pasarme el enlace al grupo de whatsapp para yo estar al tanto de la información porque no tiene ah vale 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 pues eso habla con alguien no sé habla con tu delegada delegado o delegada que sería lo más fácil ¿vale Eva? vale pues ¿alguna cosa más? ¿dónde me dices que me la has puesto? en el red y en el compartido vale si profesor me pregunta ¿el diámetro de la pelota más o menos da igual o cómo? no el front tenis es front tenis es que no tiene ni más ni menos el front tenis todos son exactamente iguales vale vale o sea que no es otro tipo de pelota no es una pelota que compran los chinos que se parezca a la de front tenis no es pelota de front tenis ¿vale? que no es pelota de tenis ni pelota de no lo sé de padel tenis es pelota de front tenis vale además todas tienen pues eso unas medidas y una cuestión determinada que que y peso a lo mejor difieren un poco en el bote unas de super calidad frente a otras pero es mínimo es mínimo de acuerdo muchas gracias eh 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 bien pues entonces eh finalmente eh daros la gracia en principio por la bueno lo siguiente que iba a deciros es que la guía docente que también os pasé el enlace ayer pero os lo pondré la guía docente en el en la página web porque ahora mismo está puesta la del año pasado pero os pondré la la el enlace de este año hoy mismo y solamente comentaros que que eso que para cualquier duda consulta y la de docente la guía docente no hay ningún problema en que consultáis con nosotros para cualquier cosa y nada espero que muchas gracias por vuestra atención y que haya sido y que haya sido aunque sea online la sesión que haya sido aceptable porque estas cosas del no directo no veros las caras pues es una cosa que es un poco compleja de todas formas pues muchas gracias por vuestra atención y en cuanto y en cuanto esté la sesión está disponible os lo pondré el enlace para el que la podáis ver y Raúl lo que se quiere que se quiere hablar con nosotros ahora y vale y ya está pues cortamos la sesión cortamos la sesión por hoy y hasta el próximo día la sesión Gracias.